El tema de inseguridad y violencia en el país no es desconocido para nadie y algunos municipios se han visto directamente afectados por los niveles elevados de crimen que a diario viven. Ante esto, las autoridades gubernamentales manifiestan que con la fase 4 del Plan Morazán, una parte del país específicamente, 8 departamentos se les va a redoblar la vigilancia, mientras que el resto continuará aún en fase 3. Para eso se van a reforzar estas zonas con elementos de la policía militar. De esta manera, el Plan Morazán intervendrá estas 8 zonas que quedarán en manos de la Policía Nacional y de estos sectores se van a remover a los elementos de la policía militar, quienes serán trasladados y encargados de vigilar los 30 municipios que registran los mayores índices de criminalidad en la actualidad. FUSINA se encargará de redistribuir las fuerzas del orden, para lo cual se ha diseñado una estrategia en donde los elementos policiales van a permanecer en esas áreas. Para dialogar con nosotros, ¿cómo avanza esta intervención en las municipalidades? Si saber si ya existen resultados contundentes, nos acompañan Villazún, el capitán y portavoz de la Policía Militar del Orden Público, capitán Mario Rivera, y en Unidad Móvil tendremos también en unos minutos al Teniente José Cuello, que es el portavoz de la institución militar. Sin más preámbulo, saludamos y le damos la bienvenida en este momento al capitán Mario Rivera, que nos hace el honor de acompañarnos Villazún en este instante. Capitán, muy buenos días. Muy buenos días, licenciado. Buenos días a su amable prelaudencia. Muchas gracias por invitarnos a este prestigioso medio de comunicación y poder informar al pueblo hondureño sobre la labor que está realizando la Policía Militar del Orden Público en materia de seguridad. ¿Cómo avanzan prácticamente estos operativos para dar seguridad a estos 30 municipios, capitán? Bien, como usted mencionaba, licenciado, en la introducción se ha intervenido por parte de Fusina, 30 municipios del país, donde se reporta más del 70% de la incidencia delictiva. Esto, pues, es parte de la estrategia que se ha implementado en el marco de Fusina para poder reducir los índices de delincuencia en estos sectores. Y el personal de la Policía Militar del Orden Público ha sido asignado a los mismos y también se contará con presencia de miembros de otras instituciones, como ser la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, la DPI y Policía Nacional, entre otros. Sí. El propósito concreto de la intervención, ¿están ustedes preocupados, la ciudadanía, por supuesto, también, en términos generales, capitán? ¿El propósito fundamental de la intervención de estas municipalidades es el alto índice, o sea, el incremento en cuanto a la violencia que se han dado en estos 30 municipios? Sí. Como mencionamos al inicio, licenciado, esto se ha dado porque se ha identificado que en estos 30 municipios se genera más del 70% de la incidencia delictiva. Y de estos 30 municipios, 10 de ellos presentan el 50% de los índices de delincuencia. Por esa razón, se ha realizado lo que es la reconfiguración de la disposición de la fuerza, que es precisamente lo que usted mencionaba al inicio, que el personal de la Policía Militar del Orden Público y otros cuerpos de seguridad por el Estado se estará desplazando de aquellas zonas donde la incidencia delictiva es menor hacia estos 30 municipios del país. Siempre, por supuesto, quedará presencia del cuerpo de seguridad en estos sectores donde hay menor incidencia, sin embargo, se estará reforzando con personal y recursos logísticos estos 30 municipios que puedo mencionarle entre algunos de ellos son el distrito central, San Pedro Sula, también Choloma, Puerto Cortés, Olanchito, Progreso, entre otros en estos sectores y otros municipios, se estará incrementando la cantidad del recurso humano por parte de la Policía Militar y otros cuerpos de seguridad del Estado. Precisamente, alianciados sobre este tema, también puedo informarle que ayer, aquí en el complejo de la Policía Militar del Orden Público, se ha efectuado la graduación de más de 330 nuevos policías militares que, desde ayer mismo, se han incorporado en operativos de seguridad en diferentes sectores del país. Han sido enviados, en toda la mayoría, a estos 30 municipios que han sido intervenidos en el marco de Fusina. Sí, la graduación, es decir, en la parte final 330 nuevos policías militares. Sí, ellos ya ayer finalizaron su preparación, que tuvo una duración de más de cinco meses y medio. Ellos previamente aprobaron un proceso de certificación que incluye aprobar el polígrafo, exámenes toxicológicos, exámenes psicológicos, también revisión de antecedentes penales y policiales y una investigación patrimonial. Una vez superado este proceso de certificación, ellos se sometieron al curso básico de Policía Militar, donde recibieron las técnicas, tácticas, procedimientos propios de la profesión policial militar, con especial énfasis en el respeto a los derechos humanos y al marco legal del país. Ellos ayer mismo ya fueron enviados a diferentes sectores del país para brindar seguridad a la población. Capitán, nos hablaba Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Puerto Cortés, Olanchito, Ceiba, entre otros de los 30 municipios en donde se han incrementado estos índices de violencia. Uno puede hacerlo en forma empírica o por sentido común, es decir, el incremento de la violencia se genera por muchísimos factores, pero uno de ellos, la situación económica que se vive, aunque no justifica una acción de esta naturaleza, pero la gente a veces desesperada, que no tiene cómo responderle a sus familiares cuando están con su salud deteriorada, cuando no hay para poder darles de comer. Todo esto, sin ninguna duda, incrementa los índices de delincuencia en cualquier parte del mundo. ¿Cuáles son los análisis a nivel ya profundo, no solo en una forma empírica como podríamos o lo hacemos nosotros, sino que ustedes el estudio que han hecho por el incremento de la violencia que se ha dado especialmente en estos 30 municipios? Bien, nosotros, licenciado, estamos realizando de manera permanente lo que son patrullajes, retenes, registros, puntos de control, actuaciones, allanamientos, y pues espera dar captura a personas vinculadas a lo que es la extorsión, también el narcotráfico y otro tipo de ilícitos como el sicariato. Estos son algunos de los ilícitos que se estarán combatiendo en esta intervención que se está efectuando en estos 30 municipios que han sido identificados que son donde se generan los mayores índices de delincuencia. Gracias, Capitán Rivera. Saludamos también en este momento al portavoz de las Fuerzas Armadas, el Teniente José Cuello. Teniente, gracias por acompañarnos. Igual como le indicábamos aquí al Capitán Rivera, es un honor que nos acompañen en esta conversación sobre una situación que están viviendo no solo, bueno, estos 30 municipios, pero a raíz del incremento en casos de violencia que se han dado, han tomado la institución, la Policía Militar del Orden Público, las más altas autoridades, al nivel más alto desde luego en el país, de la intervención de estos 30 municipios. Gracias, Teniente, y buenos días. Buenos días, licenciado pueblo hondureño. Siempre es un honor poder informar y compartir de temas de muy importancia que están relacionados a los temas de seguridad y defensa de las Fuerzas Armadas que participan constantemente en las operaciones a diario. Haciendo un recuento y un retroceso al pasado, licenciado, si recordamos en el año 2014 que empiezan las operaciones en el marco de Fusina, Honduras y específicamente Tegucigalpa, San Pedro Sula era de las ciudades más violentas del mundo. Encabezamos prácticamente la lista de ciudades violentas, incluso habían hasta países, embajadas que recomendaban no visitar Honduras por los altos índices de inseguridad que proliferaban en ese entonces. Las operaciones se han venido evolucionando, reformando, siempre las operaciones tienen que ir un paso al frente. Sabemos que las estructuras criminales siempre están buscando cómo reclutar jóvenes, lo que son delitos como extorsión, el sicariato, la asociación ilícita, miembros de estructuras criminales, y es por eso que las operaciones tienen que ir siempre replanteándose, reformándose para buscar nuevas estrategias de seguridad. Esto es lo que está sucediendo actualmente, lo que es una replanteación de nuevas operaciones para intervenir lo que son 30 municipios que en el presente año han reportado un crecimiento en la incidencia delictiva. Las operaciones son interinstitucionales. La participación de Fuerzas Armadas en el marco de Fusina ha estado en el año 2014. Muchos de los logros que se han venido alcanzando a través de las operaciones es uno de los que estábamos hablando, que es que tanto San Pedro Sula y Tegucía del Paia no están ni en las primeras 30 ciudades más violentas del mundo. Esto ha sido un logro para todas las instituciones que conforman Fusina y lo que es el replanteamiento, como les mencionaba, de nuevas operaciones. Esperamos, bueno, la operación prácticamente ha dado casi inicio. Hay una reposición de todo el personal que se estará movilizando a las zonas de operaciones. Ya empiezan a dar algunos logros positivos de estas operaciones. Hemos visto la captura de miembros de líderes de estructuras criminales, captura de miembros ligados a extorsión, grandes decomisos de armas, municiones. Pero para que ya podamos observar un cambio o una reducción en la incidencia delictiva, podemos mencionar que puede tardar aproximadamente casi de dos a tres meses. Cuando ya las operaciones, los cuerpos de seguridad ya están bien posicionados en la zona, ya hay trabajos también de inteligencia avanzados donde se identifican lo que son puntos ya plenamente identificados de acciones ilícitas. Podemos mencionar venta de distribución de droga, lo que son grupos relacionados a extorsión, al reclutamiento de jóvenes, podemos decir bandas criminales. Y esto se ha dado más que todo en aquellas zonas rurales. Estamos hablando de barrios, aldeas, caceríos que años atrás no reportaban incidencia delictiva. Es por eso que se ha hecho este replanteamiento de operaciones donde se van a intervenir estos 30 municipios y esperar lo que son logros significativos en la reducción de homicidios. Perfecto, gracias, Teniente. Gracias también al Capitán Rivera. Nos van a permitir, por favor, en radio, en televisión, una breve pausa, nos quedamos en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras. Regresaremos y vamos a profundizar en ese tiempo que nos ha hablado el Teniente. De dos a tres meses estarían siendo intervenidos o van a ser intervenidos aproximadamente estos 30 municipios, de los cuales nos ha hablado. ¿Y por qué el incremento en cuanto a decomiso también en los últimos días de droga en el sector de la Mosquitia, en el departamento de Colón, en el departamento de Atlantida? Y en Copan, explicaciones que nos van a dar, respuestas, por supuesto, a estas inquietudes cuando regresemos de esta breve pausa. Quédense con nosotros. Regresamos en un instante con nuestros distinguidos invitados la mañana de hoy. Regresamos en este momento con nuestros invitados, el portavoz de la Policía Militar del Orden Público, el Capitán Mario Rivera y el portavoz de las Fuerzas Armadas, el Teniente José Cuello. Para concluir esta parte y quedarnos luego con el Capitán Mario Rivera, quiero preguntarle al Teniente José Cuello, quien tiene que también retirarse en cuestión de minutos en esta conversación. Usted hablaba de una intervención de estos municipios de alrededor de dos o tres meses como máximo. Aquí ya se van a tener resultados concretos de los trabajos que están efectuando, porque en algunos de estos municipios ya están operando como intervención en esta cuarta fase de la institución a estos lugares que, por el alto índice de delincuencia que se ha incrementado, tomaron la decisión al más alto nivel de intervenir. Licenciado, bien, los tres meses que le mencioné son más que todo para empezar a ver ya resultados, más que todo resultados orientados en la reducción de acciones de violencia. Estamos hablando de robos, asaltos, venta y distribución de drogas, delitos conexos y principalmente lo que son homicidios. La permanencia de los cuerpos de seguridad en estos 30 municipios asegurados, intervenidos, perdón, va a ser de forma indefinida. Esto es hasta segunda orden donde van a permanecer realizando diferentes operaciones. Ya hay trabajos de inteligencia e investigación que vienen de un par de meses atrás en estas zonas, más que todo para identificar los puntos que son generadores de violencia, personas extrañas, se van a realizar lo que son operaciones preventivas de seguridad, que son saturaciones, operaciones de allanamientos también, plenamente identificados de acciones ilícitas. Y algo importante que se ha reportado en estos sectores, en estos municipios licenciados, es que no solo la tasa de homicidio que en algún momento se ha incrementado, no solo es por acciones delictivas también. Eso es un porcentaje que no lo podemos evitar, producto del narcotráfico y bandas criminales. Pero también hay mucho homicidio que está relacionado por acciones de convivencia social. Entre ellos son problemas pasionales, consumo excesivo de bebidas alcohólicas, pelea de herencias, enemistades, y esto también está incluido en el plan de seguridad que se estará trabajando. La palabra intervención no es exclusivamente militarización de las zonas o los departamentos, sino es el involucramiento de los diferentes cuerpos de seguridad. Estamos hablando de nuestras Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, Policía Militar, también lo que son las alcaldías, patronatos, la iglesia también, para realizar lo que son jornadas o campañas de oración. Muchas de estas operaciones que se hacían en el pasado se abarcaban zonas que eran denominadas conflictivas, donde también se invitaba a exmiembros de maras o pandillas, que ahora son hasta pastores, líderes, y que dan sus palabras, sus testimonios. Esto ha sido muy importante. Son procesos que llevan un par de, bueno, podemos decir, varios meses para empezar a ver y reflejar lo que es el control y sobre todo una reducción considerable de la tasa de homicidios y acciones delictivas. Las operaciones, como les menciono, van a ser de forma indefinida, hasta segunda orden. Vamos a estar realizando operaciones de forma interinstitucional. La unificación de esfuerzos ha sido un gran logro que se ha venido realizando a través de la coordinación de las operaciones en el marco de Fusina y podemos ver las diferentes capturas que se realizan a diario. Es por eso que la cultura de la denuncia ha sido también muy importante procesar toda esta información. En las zonas rurales, hablamos de aldeas, caseríos, se ha producido lo que es el efecto cucaracha. A medida que se han ido haciendo operaciones de alto impacto en grandes ciudades, hablamos de Tegucigalpa, Sao Pedro Sula, Comayagua, Seiba, Choluteca, se han desarticulado líderes de bandas criminales y algunas de estas bandas han migrado a estas zonas rurales, aldeas y caseríos y empiezan a formar lo que son bandas criminales, empiezan algunos delitos como extorsión, venta y distribución de droga y por ende viene lo que es pelea de estructuras criminales que finaliza con homicidios múltiples. La cultura de la denuncia nos ha ayudado mucho a poder identificar estas zonas que están entre las 30 ciudades donde se estará realizando lo que son las operaciones de seguridad y prevención y poder atacar esos puntos que son generadores de violencia siempre con la cultura de la denuncia y lógicamente la intervención de todas las instituciones que conforman Fusina. Sí, cuando usted decía, luego para quedarnos con el Capitán Rivera, cuando usted decía dos o tres meses no es la intervención, ahí yo escuché mal, es resultados que vamos a conocer de esta operación Morazán, que entiendo que así la llaman, en esta cuarta etapa, dos o tres meses pero para conocer resultados. La intervención va a ser en forma indefinida cuando ya las autoridades al más alto nivel tomen esa decisión en ese sentido. ¿Cuál ha sido el resultado, Teniente, antes de despedirlo, el resultado que se ha tenido a la fecha en las tres operaciones anteriores? Porque esta, insisto, es una cuarta operación. Ustedes le dan, como dicen, seguimiento, la institución militar, la institución policial, son muchísimo más ordenadas y organizadas, no cabe ninguna duda. El sentido de responsabilidad que se tiene es muchísimo mayor en relación a los que son civiles o a los que somos civiles. Pero, en forma concreta, estos resultados, ¿cómo los van a determinar y cómo se ha visto en estas fases anteriores agregada ya a esta cuarta fase? Las operaciones tienen que ir replanteándose, la licenciada, a medida va pasando el tiempo, esto es parte de las estrategias de seguridad que se vienen implementando desde el año 2014 en el marco de la operación Borazán Fusina. Los logros han sido significativos, hablábamos de grandes cantidades de droga, se ha reducido considerablemente casi un 90% el paso de la droga por el territorio nacional, se ha atacado fuertemente lo que son los sembradíos, preparación y distribución de marihuana y lo que son arbustos de hoja de coca, se ha decomisado grandes cantidades de armas de fuego, el 80, el 75%, el 80% de muertes por homicidio es a través de armas ilegales en manos de estructuras criminales, se ha trabajado fuertemente en apoyo al sistema penitenciario, se han cerrado centros penitenciarios, hablamos uno de ellos, el de San Pedro Sula, que era considerado una de las escuelas o centros de formación de criminales, de estos centros penales eran donde se emitían muchas órdenes relacionadas a acciones delictivas, se ha apoyado también, bueno, se ha continuado con las operaciones de prevención y seguridad que son saturaciones a nivel nacional en horas de la noche en sectores que han sido denominados conflictivos, podemos ver en las estadísticas solo lo que va del presente año, tenemos un total de 7.531 kilos de cocaína que han sido decomisados en diversas operaciones en el escudo terrestre, aéreo y marítimo, se ha decomisado 15.527 libras de marihuana, tanto la droga, cocaína y marihuana han sido incineradas, siempre se ha invitado a los medios de comunicación para dar credibilidad y fe de estas operaciones que participan de diferentes instituciones, entre ellas los juzgados de jurisdicción que son los encargados de llevar a cabo lo que es la quema e incineración de las cantidades de cocaína que se han decomisado, de igual manera se han cortado e incinerado 88.304 arbustos de hoja de coca, son un total de 71.100 plantas ya plenamente desarrolladas de marihuana que han sido incineradas, estas en su mayoría en el departamento de Colón, Lloro, Olancho, Choluteca, El Paraíso y también lo que es el departamento de Cortés, se han desmantelado seis narcolaboratorios, 10 áreas clandestinas de aterrizaje inhabilitadas en su mayoría en el departamento de Gracias a Dios La Mosquitia, decomiso de 550 armas de fuego en manos de estructuras criminales, 4.660 proyectiles sin percutar, se ha decomisado más de 10.636.200 lempiras y moneda nacional y extranjera, esto es producto de lavado de activos, tráfico de drogas, extorsión, narcomenudeo, robos y delitos conexos y de igual manera se ha realizado lo que estamos hablando de casi 800.900 operaciones de saturaciones, prevenciones de seguridad que se han realizado a nivel nacional en hora de la noche, esto ha contribuido fuertemente a bajar lo que es la incidencia delictiva pero las operaciones de intervención van a abarcar lo que son las diferentes operaciones de saturaciones, operaciones preventivas de seguridad y lógicamente con el apoyo de la población con la cultura de la denuncia para reducir la incidencia delictiva próximamente ya vamos a estar entrando casi al semestre del año 2021, se estará brindando un informe de resultados más actualizado de lo que va de enero a la fecha y esperamos uno de los objetivos de las operaciones que se estarán realizando a nivel nacional es cerrar el año 2021 con mejores estadísticas de seguridad en la reducción con la tasa de homicidios comparativa con el año 2020. Teniente, le agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado estos minutos sabemos que tiene responsabilidad nos quedaremos con el capitán Mario Rivera así que sus palabras finales y así lo estima conveniente en este instante antes de retirarse de la conversación bueno ya tenemos algunas consultas Ernesto Pineda dice que significa intervención en los municipios desde San Pedro nos dice Ernesto pero Teniente por favor sus palabras finales bien siempre agradecemos a su distinguido medio de comunicación poder informar al pueblo hondureño para estar dando a conocer cómo se desarrollan las operaciones los resultados de las mismas y también los logros los logros que se han venido alcanzando en el presente en el presente año nuestras fuerzas armadas en coordinación en las operaciones que se realizan en el marco de FUSINA estarán realizando operaciones de acompañamiento a nivel nacional se ha puesto a disposición recursos humanos recursos logísticos para reforzar todo tipo de operaciones que conllevan a la reducción de acciones violentas en el territorio nacional esperamos primeramente Dios ya finalizando el mes de junio brindar un informe más actualizado dar a conocer estos resultados positivos y cerrar el año 2021 con estadísticas favorables con la reducción de la tasa de homicidios tenemos siempre un Dios de los ejércitos que nos acompaña en todo tipo de operaciones y algo fundamental es la cultura de la denuncia con la cultura de la denuncia es una herramienta valiosa para dar una respuesta en materia de seguridad en aquellos sectores donde se ha reportado lo que es una incidencia delictiva o incremento de acciones delictivas muchas gracias licenciado gracias a usted teniente José Cuello portavoz de la institución militar que nos ha acompañado también en esta primera media hora son las 7 con 36 minutos nos quedamos con el capitán Mario Rivera que es el portavoz de la policía militar del orden público la consulta que teníamos el capitán Ernesto Pineda de San Pedro nos decía ¿qué significa intervención? y esto es muy importante para darles a conocer a la población en este momento porque siempre hay presencia militar presencia policial en los diferentes municipios y en la mayoría de las ciudades importantes del país pero una intervención ¿qué significa para responderle a Ernesto Pineda de San Pedro Sola? bien muchas gracias licenciado también gracias al amigo televidente que explicaba al inicio del programa licenciado que lo que se está haciendo en el marco de Cucina es una reconfiguración de la disposición de la fuerza esto quiere decir que estamos sustrayendo personal y recursos logísticos de aquellos sectores donde los índices de delincuencia no son tan elevados y los estamos trasladando a estos 30 municipios donde sí se genera más del 70% de la incidencia delictiva se están interviniendo estos sectores con más personal con más medios logísticos para como decía el teniente Cuello en un aproximado unos 2-3 meses comenzar a haber ya una significativa reducción en los índices de delincuencia en estos sectores la intervención también contempla lo que es una intensificación de operativos de patrullajes de saturaciones precisamente en estos momentos se están efectuando allanamientos en algunos municipios al norte de Francisco Morazán también allanamientos en Olancho y en otros sectores del país esto es parte de la estrategia de seguridad que se está implementando para poder dar captura a personas vinculadas a diferentes ilícitos poder decomisar lo que son armas de fuego y también sustancias prohibidas entre otros perfecto gracias capitán vamos a ir a la segunda y última pausa volveremos con esto de las incautaciones que ha hecho en los últimos días la policía militar del orden público acompañada también del ministerio de las autoridades en ese ramo en cuanto al decomiso de muchísima droga en el sector de la mosquitia de la cual hablaban hace algunos minutos atrás en algunos departamentos como Colón Lloro Olancho Choluteca en donde también pistas han sido prácticamente destruidas por parte de la institución en el país vamos a regresar en la pausa en radio y televisión en este momento nos quedamos en Facebook siempre recibiendo sus mensajes sus consultas y sus comentarios aquí en el diálogo de Hola Honduras pausa y volvemos con el capitán Mario Rivera que es el portavoz de la policía militar del orden público nos regresamos con el capitán Mario Rivera portavoz de la policía militar del orden público en la primera parte tuvimos también en forma conjunta la intervención del teniente José Cuello portavoz de la institución militar y la consulta que se hace Armando Rodas capitán que medidas se están tomando para ganar la confianza de la ciudadanía y al mismo tiempo hacer al criminal responsable por sus actos una muy buena consulta capitán por favor bien licenciado en este tema es importante mencionar que la policía militar del orden público tiene más de siete años de creación en todo este tiempo ha gozado de un alto nivel de confianza de credibilidad entre el pueblo hondureño gracias a un trabajo profesional y transparente de cada uno de sus miembros si alguna persona que nos está observando en estos momentos en algún lugar del país tiene pues algún tipo de reclamo por el mal accionar digamos de algún miembro de la policía militar perfectamente puede interponer la denuncia nosotros en ese sentido estamos interesados en conocer cuál es el comportamiento de nuestras policías militares y si usted que nos está observando tiene algún tipo de denuncia puede hacerla llegar a la policía militar del orden público para tomar los correctivos del caso ustedes sienten capitán la policía por separado la institución militar por separado hubo un momento en que gozaban de un respeto de una credibilidad en el país pero incluso un momento que se fue deteriorando hoy a esta altura las instituciones militares la institución militar incluso estuvo en los índices cuando se hacían preguntas de las instituciones de mayor credibilidad en el país se hablaba también de la iglesia católica se hablaba de la institución militar en un momento hace muchos años se hablaba también ahí de los medios de comunicación que hemos ido perdiendo credibilidad sin ninguna duda ¿cómo recuperar o sienten ustedes sinceramente que han recuperado esa confianza y ese aprecio de la población que cuando mira a un policía que cuando mira a un militar cuando mira a un militar siente que puede plantear con confianza y seguridad algún problema o solicitar alguna ayuda a ustedes bien en ese sentido licenciado todos los años diferentes instituciones hacen sondeos de opinión pública para conocer la preferencia sobre diferentes instituciones como usted apuntaba todos los años la iglesia católica aparece en primer lugar también ahora está en segundo lugar la fuga de esas armadas y también sigue los medios de comunicación y esta tendencia se ha mantenido en el transcurso de los años precisamente el año pasado también una institución hizo un sondeo y la policía militar del orden público tuvo el primer lugar de aceptación de preferencia entre el pueblo hondureño y eso pues como le mencionaba antes se ha logrado en base a un trabajo profesional a un trabajo transparente también es importante mencionar que estamos capacitando dando reforzamientos en materia de derechos humanos a nuestros policías militares para que brinden un buen trato a la población y también en etapa de preparación de los policías militares contamos de manera permanente con personal del ministerio público que les muestra a ellos los aspectos legales que les permite la ley que no les permite en el cumplimiento de la misión de brindar seguridad al pueblo hondureño en términos generales licenciados nosotros hemos andado en gran cantidad de operativos aquí en la capital y en otros puntos del país y hemos podido percibir ese respeto que tiene el pueblo hondureño hacia su policía militar capitán de estos 30 municipios que han sido intervenidos por la institución en los en cuáles se está trabajando ya bien como le mencionaba anteriormente licenciado esta intervención se está efectuando en 30 municipios del país entre ellos podemos mencionar el distrito central San Pedro Sula Choloma Puerto Cortés Polanchito Progreso estamos paulatinamente llegando a cada uno de estos municipios con personal de la policía militar del orden público y de otros cuerpos de seguridad del estado este es un trabajo conjunto es un trabajo coordinado entre todos los cuerpos de seguridad del estado y también como decía el teniente Cuello hace algunos momentos estos operativos son el producto de un trabajo previo de investigación de seguimiento que se ha venido haciendo gracias a las denuncias gracias a la información que nos brinda la ciudadanía en esta intervención trabajan en forma conjunta con las autoridades locales estamos hablando en este caso con las corporaciones municipales la sociedad civil capitán sí este es un trabajo integrado en el cual el componente de seguridad es parte de un equipo de trabajo donde están involucrados diferentes sectores de la sociedad y esto lo hacemos para que juntos todos los hondureños podamos poco a poco ir recuperando pues los niveles de seguridad en estos 30 municipios que están siendo intervenidos en el marco de cocina es un trabajo integrado entre lo que es las iglesias las corporaciones municipales organizaciones civiles también organizaciones de derechos humanos es muy importante tener el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos para que ellos puedan ver la manera en que estamos actuando en cada una de las diferentes operaciones de seguridad capitán Andrés dice de Roatán y mir cuando va a ser intervenido Roatán y por qué cuando se hacen decomisos cuando se hacen decomisos dice de droga se dice pero casi nunca se dé el nombre de las de las personas bien recuerde que hay una estrategia de seguridad y es importante en ese aspecto que las personas que sienten que en sus sectores se ha incrementado la incidencia delictiva también lo hagan saber a las autoridades de Fusina de la Policía Militar para nosotros programar lo que son operativos saturaciones en estos sectores en torno licenciado a la interrogante que nos decía el amigo televidente sobre el nombre de la persona que se detiene en algunos casos se mantiene en reserva por aspectos legales ya que toda persona es inocente hasta que no se demuestra lo contrario el incremento en el decomiso de droga que se ha dado y pistas que han destruido hablaba creo que era el teniente cuello en Colón en Lloro en Olancho en el sector de la Mosquitia que es donde con tanta regularidad se dan a conocer a que se debe realmente el incremento y por qué a veces siempre hay algunos meses en los cuales se habla de destrucciones de estas pistas y se habla del decomiso de drogas más que en otros momentos capitán ese es un trabajo licenciado que es producto de una labor investigativa en el caso de la inhabilitación de áreas clandestinas de aterrizaje en el presente año se han inhabilitado aproximadamente 10 en sectores como la Mosquitia en Colón entre otros en lo que respecta al decomiso de droga en lo que va este año se ha logrado incautar aproximadamente 8.000 kilos de cocaína el año pasado se incautaron 3.500 si usted pues observa es una cantidad pues es muy importante la que se ha logrado decomisar en el presente año este producto al fortalecimiento de los escudos terrestres aéreos y marítimos que mantienen nuestras fuerzas armadas en el marco de cocina y también a un trabajo coordinado que estamos realizando con otros cuerpos de seguridad del estado como la ATIC dirección de lucha contra el narcotráfico la dirección nacional policial antidrogas todos estos gentes de seguridad junto con fuerzas armadas a través del personal del ejército fuerza aérea fuerza naval policía militar estamos incrementando las operaciones en el combate al narcotráfico producto de ello se reporta en el presente año aproximadamente 8.000 kilos de cocaína decomisados también un aspecto importante que en este año en el complejo de la policía militar del orden público en cumplimiento a órdenes semanadas por juez con jurisdicción nacional se ha incinerado más de 7.000 kilos de cocaína que han sido decomisados en diferentes operativos realizados a nivel nacional capitán estos datos que nos ofrece 8.000 kilos de cocaína que han sido decomisados solo en lo que va de estos 5 meses del primer año que no concluyen todavía haciendo una relación con lo del año pasado 3.500 o sea prácticamente más del doble más del noble de lo que se decomisó el año pasado se ha decomisado en estos primeros 4 sobre 5 meses del año ¿a qué se debe todo esto? Bien esto se debe como le mencionaba licenciado a la intensificación de operativos por parte de fuerzas armadas en coordinación con otros cuerpos de seguridad del estado también a labores de inteligencia de investigación que ha permitido decomisos de importantes cantidades de droga y esto es producto de un trabajo coordinado de un trabajo integrado que estamos efectuando en el marco de Fusina en lo que va de este año los primeros meses de este año son aproximadamente 8.000 kilos de cocaína decomisados en su gran mayoría en sectores como la mosquitia y colón entre otros el sector de la mosquitia no se puede tener un control efectivo capitán como para decir bueno vamos a intervenir esta zona y se va a regular se va a controlar ¿cuál es el problema? porque generalmente uno entiende por su posición geográfica pero siempre 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 cuando se habla de droga se habla de acciones ilícitas se menciona el sector de la mosquitia sí en este aspecto licenciado puedo pensarle que el sector de la mosquitia se ha pues iniciado operaciones de seguridad se han incrementado los operativos en este sector contamos con varias unidades de las fuerzas armadas pudo mencionar entre ellos la base naval de Caratasca la fuerza satélite conjunta Policarpo Opa García el quinto batallón de infantería que son unidades que están integradas en esta misión del combate al narcotráfico y por supuesto también hay presencia de otros cuerpos de seguridad del estado hay otros elementos que influyen sin ninguna duda para poder tener control en el país en términos generales pero en estos 30 municipios de los cuales he hablado y que está incluido Francisco Morazán con Tegucigalpa y San Pedro Sula como sociedades principales manejan siempre en el estudio que ustedes hacen capitán la posibilidad de que la gente no tenga una fuente de empleo un ingreso fijo un ingreso que le permita poder solventar sus problemas económicos junto a la familia por lo menos los medianos de cubrir la canasta básica todos estos aspectos son analizados al más alto nivel dentro de la institución militar al momento de hacer la intervención de estos municipios claro que sí se toman en cuenta varios factores hay personal experto en diferentes áreas que hacen los respectivos análisis nosotros por nuestra parte se hacen los análisis en materia de seguridad y puedo decir licenciado que también en la mayoría de los operativos que realizamos aquí en Tegucigalpa en San Pedro Sula y en otros puntos del país se efectúa la detención de menores de edad esto pues son menores de entre 13 y 17 años que a pesar de esta temprana edad ya están involucrados en lo que son maras y pandillas en lo que es la distribución de drogas en la extorsión y en algunos casos licenciados hasta en el sicariato sí pero mire maras y pandillas en efecto estaba hablando usted de menores de 13 años aquí entonces tiene que ir bueno lo que pasa que es un trabajo que debe de involucrar también a otras instituciones y no es fácil pero sí se puede sí se puede capitán lograr en el sentido de que cuando se hace un trabajo nosotros insistimos y quizás quizás no sea este el momento pero es importante decirlo a nivel de familia tiene que hacerse un trabajo realmente bastante bastante fuerte y aquí los gobiernos como tal deben de involucrar a los papás mire es muy común capitán escuchar uno madre soltera madre soltera madre soltera madre soltera madre soltera muchísimas pero no importa si son solteras lo ideal indiscutiblemente es que un niño crezca en un hogar fundamentalmente pero bueno si no se pudo no se pudo entonces el estado como tal el gobierno tiene que colaborar tiene que contribuir y la responsabilidad directa porque hay asuntos que son de tipo personal irrenunciable la formación de los hijos es en el hogar de los papás los gobiernos como tal tienen que hacer su parte y apoyarles pero es una responsabilidad yo no diría ni compartida sino que es una responsabilidad que no se le puede dejar al estado como tal y aquí cuando usted habla de esos menores de 13 años uno se pregunta ¿dónde están los papás de estos menores? Sí licenciado este es un aspecto muy importante a tomar en cuenta lo que es la importancia de inculcar valores morales valores espirituales en la familia transmitir esto a las nuevas generaciones es algo que se ha perdido y pues en ese sentido también tener un mayor control de los padres hacia sus hijos porque si su hijo no trabaja y llega a su casa con buena ropa con teléfonos celulares pregúntese usted ¿cómo obtuvo esto su hijo si no trabaja? y esto es importante la comunicación que debe haber en la familia Bueno Capitán yo le agradezco muchísimo sus aportes han sido importantes en relación a esta intervención que han hecho a 30 municipios el presidente anunció el miércoles pasado esta intervención ustedes con la diligencia del caso como ocurre con las decisiones que se toman siempre dicen bien o mal que en este caso con toda sinceridad es una muy buena decisión que se ha tomado pero respetan siempre el orden jerárquico en la institución militar el jefe de las fuerzas armadas es el presidente de la república después es el comandante del estado mayor conjunto es que le llaman ustedes verdad si el estado mayor conjunto y así en forma sucesiva solo para para cerrar esta puesta en marcha de este plan morazán dos tres meses conoceremos probablemente algunos resultados pero ustedes como siempre en las tareas que se les asignan son optimistas en la toma de decisiones y resultados que se puedan obtener a manera de mensaje final a la población hondureña que les ha visto esta mañana que se le puede decir en relación a esta nueva tarea que se les ha asignado bien es importante licenciado que la población confíe en su cuerpo de seguridad que estamos trabajando de manera permanente con el propósito de disminuir los índices de delincuencia un aspecto importante en la cultura de la denuncia hacemos énfasis permanentemente en esto ya que la denuncia es muy importante se puede prevenir un ilícito se pueden salvar vidas las personas en los barrios en las colonias en las aldeas cacerías comunidades saben quienes son las personas que están actuando al margen de la ley denúncienlo al 911 o al 143 para iniciar un proceso investigativo y posteriormente darles captura la colaboración de la ciudadanía es fundamental para el éxito de esta operación que hemos emprendido hace algunos días y la cultura de la denuncia como usted lo ha dicho que es importante y ojalá que la gente lo tome en cuenta primero y segundo que se genere esa confianza porque antes uno decía el civil como tal no si yo le digo después más bien voy a tener problemas porque me van a denunciar hoy yo creo que todas esas cosas han ido cambiando de a poco tenemos que confiar plenamente y esa cultura también debe de tenerla la población como tal capitán muchas gracias muchas gracias gracias por habernos acompañado el capitán Mario Rivera es el portavoz de la policía militar del orden público nos ha acompañado la mañana de hoy y también en la primera parte el teniente José Cuello portavoz de las fuerzas armadas les decía que el pasado miércoles el presidente de la república el abogado Juan Orlando Hernández anunció la puesta en marcha de esta cuarta etapa de la operación Plan Morazán la misma que inició en sus primeras etapas desde el 27 de enero del 2014 hasta la fecha y los resultados han sido con toda sinceridad positivos en algunos aspectos el propósito de este tipo de operaciones es darle siempre seguridad al pueblo hondureño por ello las autoridades policiales y militares deben ser efectivas en la reducción de la criminalidad y es conveniente crear espacios sanos de convivencia para buscar la paz y la seguridad de la nación que al final ese es el objetivo y ojalá que la población como tal colaboremos colaboremos en el desarrollo de las actividades de las instituciones de seguridad yo creo que es importante la participación de la ciudadanía y debemos ir dándonos cuenta que para que el país pueda salir adelante todos tenemos que involucrarlo siempre lo decimos los medios de comunicación tenemos que jugar un papel determinante también en todo esto y cambiar nuestro chip dando darnos cuenta que han cambiado muchísimas cosas y tenemos que ponernos también a tono en relación a ello una vez más gracias al capitán Rivera al teniente cuello que nos han acompañado la mañana de hoy aquí en el diálogo de BTV Alejandra Rivera Efer Valladares continúan hasta las 9 en punto de la mañana de nuestra parte muchísimas gracias muy buenos días y que Dios les bendiga y que Dios les bendiga gracias Gracias.